Actividad este fin de semana. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más información. De internet que te da más. Te da 10 megas de navegación, TV digital, telefonía fija y más. Todo por 37.99 al mes. Contratalo ya. Digo, te. Gracias por continuar con nosotros. Arrancamos ya información a nivel internacional y mire, ya son 45.